Tu besos saben a kiwi con fresa Bah, hey, su juguito me tomé Voy a hacer lo que pida mi alteza Ella me tiene a sus pies Qué rica se ve encima de la mesa Bah, hey, su juguito me tomé Siempre pa' mí tiene una sorpresa Ya me imagino lo que es Qué mala es Me pones ansioso como la lota Viendo el próximo número que sale Si ella fuera un control remoto Me pasaría cambiando de canales Baby, tengo una adicción Como escapo de ella Había una canción Que era pa' mi doncella Ella, ella, dame ya Es una rosa Pero ella quema otra flor Si fuera un niño Compraría un helado de tu sabor Tenga kiwi con fresa Bah, hey, su juguito me tomé Voy a hacer lo que pida mi alteza Ella me tiene a sus pies Qué rica se ve encima de la mesa Bah, hey, su juguito me tomé Siempre pa' mí tiene una sorpresa Ya me imagino lo que es Qué mala es Le quité su baby doll Le puse el baby oil De color rosita, peto y more Lo sabe agarrar bien Cuando juega a béisbol Con ella siempre pierdo Me siento creepor ¿Sabes cómo ganar? Me sigue ahí que ya me estoy terminando El celu grabando Nadie como tú me lo ha Se parece que contigo me estoy mudando Pa' darte to' el año Baby, tengo una adicción Como escapó de ella Había una canción Que era pa' mi donce Ella, ella, ella Dame ella Es una rosa Pero ella quema de otra flor Si fuera un niño Compraría un helado de tu sabor La kiwi con fresa Bah, hey, su juguito me tomé Voy a hacer lo que pida mi alteza Ella me tiene a sus pies Qué rica se ve encima de la mesa Bah, hey, su juguito me tomé Siempre pa' mí tiene una sorpresa Ya me imagino lo que es Qué mala, hey, yeah Rau, Rau, hey Rau, Alejandro Es que ahí rompiendo Es que ahí rompiendo el bajo, yeah, yeah Duars entertainment Con la fucking sunshine Bueno, baby, dime la joya, hey Yeah, mami Yeah, yeah, yeah Afrodisiaco ¿Qué? Yeah ¿Qué? ¿Qué?